Hola a todos, soy la profesinda Carolina Bernal Villamarín y quiero extender un súper agradecimiento a todos nuestros directivos, colegas, docentes, queridos orientadores, estudiantes y padres de familia que construyen día a día las instituciones educativas distritales por su valiosa participación en este 2020 en la estrategia Aprende en Casa con Saber Digital porque gracias a ustedes logramos llegar a más niños, niñas, jóvenes y adultos. Queremos resaltar el trabajo realizado, la dedicación, la fortaleza, la disciplina y la perseverancia Aprendiendo en Casa que permitió unirnos entre todos como un solo equipo. Para el 2021 nos esperan muchas posibilidades para seguir cuidándonos, creyendo en nosotros, aprendiendo diversas herramientas TIC, integrando los medios de comunicación, potenciando nuestra participación en televisión, radio y prensa para llegar a todos los conectados y desconectados de Colombia y así continuar hilando redes entre instituciones, docentes y estudiantes para el mundo. Tenemos muchos retos para continuar aprendiendo desde casa o en los colegios, pero que nos permitan mejorar como seres humanos, docentes, padres, hijos, hermanos y amigos. Un abrazo para todos.